Bueno, bienvenidos a todos. Damos comienzo a un nuevo evento en la Cumbre Virtual de Emprendedores, la Comisión Multimedia Digital. La comisión será coordinada por los mentores Adrián Surchi y Álvaro Guizolfo y recibirán asesoramiento a los siguientes proyectos. Espacio Epilepsia, Dramática, Glucopip, La Gran Batalla, Un Dedo y Medio y Falta Patal, Falta, perdón. Les comento brevemente cómo será la dinámica. En primer lugar, les cuento que las devoluciones se realizarán por turno. A cada expositor los iremos convirtiendo en presentadores y podrán habilitar su cámara y micrófono en el momento que se esté dando la devolución a su proyecto para que pueda repreguntar o hacer algún comentario a los mentores. En caso de que se presente algún problema técnico, tengan alguna pregunta o comentario, podrán utilizar el chat disponible a su derecha. La comisión será grabada y luego subida a nuestro canal de YouTube, Conferencias DC, a partir del día 17 de agosto. Por último, es importante que permanezcan en la comisión hasta el final, ya que si no supo, daremos un espacio para comentarios o apreciaciones finales. Además, escuchar consejos para otros proyectos que también puede servirles. Ahora sí, les presento a los mentores de la comisión. Ellos son Adrián Surchi, diseñador de imagen y sonido, director de OZONO, estudio de diseño audiovisual y animación, y cofundador de Splane United. Y Álvaro Guisolfo, diseñador gráfico, profesor de la Universidad de Palermo en el área de multimedia digital de la Facultad de Diseño y Comunicación. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, vos. Ahí está entrando Adrián. Todo perfecto. A ver. Adrián, bienvenido, Adrián. Hola, ¿se ve? Sí. Perfecto, ¿se ve y se escucha? Buenísimo. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adrián? Me presento a nuestro primer emprendedor, así damos comienzo. Hablo de Ivana García con Espacio Epilepsia. Bienvenida, Ivana. Hola, me gustó. Hola, ¿qué tal, Ivana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. ¿Arrancamos? ¿Se parece? ¿Adrián, Ivana? Dale. ¿Me decís? Genial. Bueno, estuvimos viendo un poquito el proyecto de ustedes. Vamos a hablar un poquitito, Adrián, un poquito yo, así medio mechaditos, con algunos comentarios. Por mi parte, me parece un proyecto genial, súper interesante desde lo que tiene que ver ya con el concepto, ¿no? Con la concepción del proyecto desde cero. Es muy interesante, me parece que tiene muchísimo potencial también. Yo arranco con algunas cuestiones, estuve viendo lo que tiene que ver con el landing, con el sitio en realidad, que está subido. Te tiro por ahí algunas cuestiones que estuve viendo desde mi punto de vista. Se entiende muy bien el proyecto, se entiende muy bien qué es lo que están queriendo comunicar. Yo, por un lado, arranco con una corrección así como muy de taller, como yo suelo estar acostumbrado también. Hay algunas secciones que por ahí estaría bueno que estén comunicando un poco mejor lo que tiene que ver con información dura, quizás. Lo que habla de las secciones de primeros auxilios, de entrevistas y demás. Por ahí, a nivel comunicación visual, que es por ahí lo que nosotros con Adrián más estamos acostumbrados a ver. Quedó ahí como muy texto duro, dato al cual el usuario tiene que acceder solo porque quiere y se va a tener que sentar un buen tiempo a ver todo esto y a leer todo esto. Por ahí estaría bueno que la propuesta sea al revés, que el sitio llame la atención del usuario, que el sitio de alguna manera le diga al usuario, vení, léeme, mirame. Que vaya mucho más allá de un texto de mera lectura, digamos. Me preguntaba quizás hasta qué punto esto empatizaba con las personas que no tienen epilepsia. Iba a decir que no padecen y me gustó mucho lo que vos decías en el video. Me parece súper interesante esa manera de encararlo. Sí, digo, hasta qué punto, porque se entiende, hay una conexión enorme entre personas que son epilépticas. Me parece que por ahí estaría bueno comenzar a empatizar un poco más con las personas que tal vez le interesa o tiene alguna conocidas o familiares, o lo que sea. Y de alguna manera empezar a, a mí se me ocurrió algo así como encontrar de qué manera podemos hacer que una persona que no es epiléptica viva, no sé, un día de un epiléptico, por ejemplo, de una epiléptica, ¿no? Ponete en mi lugar, ponete en este lugar, para que uno entienda cómo lo vive, ¿no? Me imagino hasta algo que pueda ir más allá de una mera web y pensar en, aunque sea un MVP, ¿no? Algo súper básico, pero pensar como realidad aumentada o alguna cuestión similar, o sea, o algún videíto, aunque sea, ¿no? Un video en primera persona, en primer plano, ¿no? Me parece que eso puede, puede ser bastante interesante y desde el lado de UX, captar un montón de usuarios que quizás están ahí, que no terminan de, de, digamos, de alguna manera de entender si esto es para mí o no. Más allá de que yo no sea epiléptico, por ejemplo, es un tema que me interesa, pero no sé si el sitio me llama tanto y por ahí estaría bueno eso, ¿no? Como que el sitio tome una, tipo, un poco más proactiva y me llame a mí de alguna manera. Otra cosa que yo estaba ahí teniendo en cuenta, pensaba, digo, con respecto a el sitio como plataforma en sí, más por ahí la parte de blog y demás. Ahí yo no sé si se está apuntando a lo correcto. Está bueno el blog como noticia. Yo estuve viendo que entre paréntesis uno entra a la página principal, a la sección del blog. Yo por lo menos vi todo vacío, lo probé en varios dispositivos, veo todo vacío. Después sí me di cuenta que había contenido si uno entra a las secciones de abajo, por ahí es una cuestión técnica que es solucionable. Pero digo, más allá de este blog, como lo están planteando ustedes, como sección casi como de noticias o de réplica de noticias de otros sitios en algunos casos. Digo, es difícil que un usuario se acostumbre, pregunto para vos y para Adrián y para el resto del público, ¿no? ¿Cuántas veces uno entra a un sitio web, que no sea Instagram, que no sea Facebook, que no sea de las redes sociales? Entonces, ¿cuántas veces entra a un sitio todos los días? O dos o tres veces por día. Entonces, proponerse eso, a mí me parece que es como demasiado. Por ahí la manera de meterse adentro de la vida del usuario pasa por las redes sociales, en realidad. Y aunque uno a veces le parezca como medio banano, medio superficial, es a lo que el usuario está acostumbrado a que la información de alguna manera le llegue. Que es un poco eso lo que me parece que ustedes están necesitando. Y después, me parece que está bueno también pensar un poco en esto de lo que tiene que ver con, ahí lo voy a hablar no en primera persona, pero me imagino que también, por lo que vos contabas en el video, y lo que conozco también, lo poco que conozco del tema, debe haber alguna cuestión de tabúes y demás, lo que tiene que ver con personas que son epilépticas. Entonces, me pregunto hasta qué punto yo, en primera persona y con mi identidad, de verdad quisiera compartir experiencias de manera pública con otras personas. Pienso tal vez en personas que están empezando, no sé, por meter temas que son por ahí medio controversiales, empezando con religión, por ejemplo, con alguna religión nueva, queriéndose meter, o queriéndose salir, cuestiones de orientación sexual también, ¿no? Donde por ahí son tabúes bastante importantes, entonces quizás hay muchos usuarios o personas, que pasan a ser usuarios, que arrancan de una manera más anónima desde el anonimato y empiezan a construir, casi sin quererlo, una identidad virtual en la que empiezan a conocer personas parecidas a uno, se hacen amigos, se proponen encuentros, y todo eso pasa desde el anonimato. Entonces, me parece que ahí puede haber un desafío importante, hay que ver de qué manera se plantea, con cómo hacer para pasar desde ese anonimato, que puede llegar a aparecer, no digo que exista, pero puede llegar a aparecer, en el caso de que ustedes construyan esto de diferentes perfiles y de algo un poco más social y de una comunidad, pasar de ese anonimato a algo que quizás le sea realmente interesante para el usuario, ¿no? Interesante emocionalmente y hacer que esa persona lo viva desde su personalidad, desde su identidad. Me parece que hay que hacer ese nexo entre lo anónimo y lo, sí, soy yo y te lo cuento y no me importa, es un desafío que habría que ver de qué manera se puede atravesar. No sé, Adrián, ¿tenés algo para sumar? No, a ver, yo estuve viéndolo, ¿cuál es el objetivo principal del espacio? ¿Es de divulgación o crear una comunidad? ¿Cuál es el segundo paso después de crear tu comunidad? El segundo paso es crear la comunidad, crear un espacio, una plataforma de gestión del conocimiento. A partir de esto vamos a hacer una plataforma donde podamos capturar datos de las personas que no hay datos, donde podamos hacer una base de datos, pero a partir de eso podamos empezar a analizar los datos de las personas que participan ahí y empezar a hacer, bueno, etcétera, y empezar, el problema que tenemos hoy en día es que todo lo que es, las investigaciones que surgen, surgen de laboratorios o de hospitales. Entonces, ¿qué pasaría si reformulamos la pregunta y las investigaciones surgieran desde el lado del paciente? Entonces, incluir el paciente en la investigación. Eso sería como, y además, porque el paciente es el más interesado. No solamente decir, bueno, voy a reducir los designios, sino que también voy a replantear cómo se hace la investigación sobre la epilepsia. Para eso yo necesito generar una comunidad lo suficientemente amplia como para tener la suficiente cantidad de datos como para que esto sea importante. Yo hoy en día sí tengo una comunidad bastante grande, pero bueno, yo necesito trasladar esa comunidad a una base de datos. Por lo que estoy hablando con gente de datos, yo ya puedo empezar a analizar los datos que tengo. Porque, bueno, si yo llevara este tráfico que tengo de Facebook, de Instagram, a una base de datos, que son como 8.000 usuarios, es bastante. O sea, si yo pusiera hashtags de esto y empezara a generar este análisis y analizara este tema, o sea, si yo le pusiera hashtags, es bastante. Yo ya podría empezar a analizar. Pero, digamos, no es suficiente. O sea, yo necesito tener por lo menos unos 10.000 usuarios para que sea relevante para la comunidad científica. Ok, ahora vos tenés, mi pregunta es, vos tenés unos datos, esos datos los querés recolectar en forma voluntaria para transformarlos en una investigación científica, seguramente con profesionales que tienen que ver con el área de la investigación, para devolver qué? Para devolver, para transformarlos en mejoras para el tratamiento de la epilepsia. Sí. Básicamente es una manera de colectar información voluntaria de la misma gente para encontrar patrones. Sí, exacto. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Yo lo que siento de desconocimiento, básicamente, es, primero lo que tenés que encontrar es, ¿por qué quiero dar mis datos? O sea, ¿por qué quiero dar mis datos voluntarios? Ahora vivimos en una época de exposición, de querer dar datos. O sea, estamos acostumbrados a dar datos, o sea, a partir de Internet y en particular de Google y demás, vivimos en una era de exposición de datos. Entonces, no te va a hacer tan difícil la recolección de datos, porque la gente está voluntariamente a darlo. Todo el tiempo estamos dando datos. El tema hoy, como había hablado Álvaro, es, primero es, hay un tema de cómo los recolecto visualmente, que ahí tiene que ver más el área de Álvaro, que tiene que ver con cómo hago agradable y de una manera eficaz. Además, tenés que encontrar un partnership de estos datos, los voy a usar, como un sello de por qué los voy a usar. No sé, digo, me asocié con la Asociación Argentina o Internacional de Epilepsia. Es decir, estos datos están académico-científico, o con algún laboratorio, o algún tipo de aval científico. Y después, el tema de esta comunidad, la gente en general da datos a cambio de algo. Siempre das datos a cambio de algo. Esto es como un trueque. Y ahí me parece que lo que le falta al proyecto son que te dé herramientas. O sea, hay una parte, la comunidad, generalmente las comunidades se unen en estas tribus porque padecen lo mismo. O sea, la epilepsia los cruza a toda la gente porque tenés una parte que le padece la epilepsia, en personal o en su círculo, y después tenés los que serían los entusiastas de la investigación o les interesa. Eso por ahí van a ser los menos, ¿no? Pero tenés una parte que es la que lo padece. Entonces hay como una cosa de tribu de que me está padeciendo algo. Y ahí hay dos maneras de generar esta tribu. Hay una que tiene que ver con un contenido, que es lo que más hoy está, que es de qué manera te uno a través del contenido. Y me parece que la otra también que habría que investigar es, aparte de un lugar de vínculo social, o sea, vos lo que estás queriendo es encontrar como un vínculo social a través del contenido que te genere, de alguna manera, una devolución de datos que se transformen en desarrollo futuro de cosas. Tal vez otra manera de encontrar y recolectar datos es a través de herramientas. O sea, encontrar de qué manera el espacio epilepsia es útil. No solamente desde un punto de vista informativo. Es decir, ¿para qué me es útil? Porque hoy la información, bueno, Álvaro es experto en eso, pero hoy la información no la ves tanto desde un website. Hoy la información es más audiovisual, hoy está puesta en las redes, hoy la atención es mínima, cada red también tiene su propio lenguaje, es más visual, otro más escrito, pero creo que por ahí a partir de a partir de esta idea de recolección de datos es encontrar un fin útil y una herramienta. Pero es importante, que es lo que yo te comenté, que es el aval de por qué recolecto estos datos. O sea, eso es fundamental. Vos fijate que Google, por ejemplo, te recolecta los datos. ¿Y qué te dice? Yo te recolecto los datos, a cambio te indexo todo el mundo digital y te permite encontrar las cosas más fáciles. Y eso a su vez me genera publicidad, pero hay como una transparencia de esta recolección de datos. Eso para mí es fundamental. Y no es lo mismo que espacio esté, no sé, oficiado por AstraZeneca que por la Asociación Argentina de Epilepsia. O sea, el fin final va a ser diferente. O sea, atrás hay un medio o hay una empresa de software. No, no, ahora estamos en la Asociación Dravet, que es como una de las asociaciones más grandes de España, que, bueno, justamente ellos apoyan todo lo que es la investigación, y por eso fue como súper importante alearnos con ellos. Y ellos, el eje de ellos es la investigación. Por eso es como, bueno, eso es súper importante para nosotros. Pero por eso como que yo, ustedes plantearon el qué buscamos, y bueno, seguimos buscando alianzas acá en Argentina y en España para seguir ampliando todo lo que es el tema de la investigación. Por eso, para mí una de las cosas que en realidad es, vos podés tener como dos formas de ver esto. Es, ok, voy a recolectar datos. Pero en general uno tiene dos maneras de recolectar los datos. O sea, es, o recolecto los datos y después los analizo, pero recolecto de una manera en forma exponencial y gigante, y tengo que tener un equipo enorme de proyectos. O la otra es que con las alianzas que hagas, y me están diciendo que tienen que pasar el siguiente proyecto como para terminar, con las alianzas que hagas, preguntes qué están necesitando de información. A partir de ahí encontrar herramientas que recolecten datos para que sea útil. No sé, digo, si una alianza te dice, mirá, para nosotros el gran interrogante es si los niños tienen más eclipsia de noche o de día. Entonces, a partir de ahí encontrar una herramienta web, en una app, que haga que la gente, en forma voluntaria, empiece a darte esos datos. Lo tiene que haber una incógnita antes. Si no es recolectar, recolectar. Y podés estar... Años. Claro. Me escuchando un montón. Entonces, por ahí, antes de recolectar hay que encontrar las preguntas, y después buscar las respuestas. ¿Entendés? Va, no sé, yo lo haría por los recursos escasos. Claro. Debe haber un montón de preguntas que tiene el mundo epiléptico de investigación para poder buscarlas. Pero tiene que haber las incógnitas. Por acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias, Alonso. Hay que armar herramientas que seguramente por ahí, Álvaro, se te dirá, bueno, mirá, hagamos herramientas que sea útil, no solo algo periodístico, me parece. Perfecto. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, Ivana. Muchas gracias. Tenemos que pasar después, si sobra un cachito de tiempo, nos quedamos al final. Igual. Muy bueno, muy útil. Muy bueno. Fijate, no sé si estuviste viendo, Ivana, y me imagino que para los próximos emprendedores también va a ser algo similar. Lo que está pasando en el chat, la verdad que hay sugerencias y comentarios que están buenísimos. Así que después pueden ver un poco eso. Pasamos, si les parece, a Dramática, ¿no? Está Juan por ahí. Hola, hola, buenos días. Acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ahí estuvimos viendo también el proyecto este, que también está muy bueno. A mí, personalmente, me resultó súper interesante. Voy a arrancar igual que el anterior, ¿no? Que en el proyecto anterior, con cuestiones, yo no sé si esto entiendo, es un MVP, no, me parece que hay todavía mucho para laburar desde cuestiones de lo gráfico, de lo visual, ¿no? Yo no sé si ahí estás al tanto de cuánto y cómo habría que avanzar. En principio, digamos, arranco con esas, pues, que son como cosas más duras, son más técnicas, casi de diseño gráfico que otra cosa. Cuestiones de jerarquía, cuestiones que tienen que ver con niveles de lectura, con llamados de atención, en qué momento es importante también la interacción del usuario, o en qué botón específicamente. Hay algo que tiene que ver con los patrones de diseño, cuando uno busca, es algo altamente googleable, patrones de diseño de interacción y patrones de diseño de navegación que tienen que ver con las aplicaciones. Muchas veces eso tiene que, digamos, se adapta o a lo que es Android o a lo que es iPhone y cambia un poco la interfaz y uno tiene que adaptarse un poco a cada uno de esos sistemas operativos. En el caso tuyo, si vas a probarlo con Android, me parece que tenés que meterle a full con esos patrones de Android y hacer mucho lo que se llama benchmarking, análisis de otros, entre comillas, competidores, si por ahí no tenés demasiados competidores directos en el caso del proyecto tuyo, pero sí conocer un montón de todo lo que está pasando en principio a nivel digital con sitios web o específicamente con aplicaciones que más o menos tengan que ver con el tema de la lectura y demás, porque eso te va a dar mucha data de cómo el usuario está acostumbrado a utilizar las diferentes interfaces. Y después irte también un poco más allá, yo ahí pensaba, si no podemos irnos a ver cómo se dirige al usuario en lo que tiene que ver con algo fuera de lo digital, esto de, no sé, obras de teatro, libros o publicaciones, pero muy del ámbito de lo under, que es un poco a lo que vos entiendo que estás apuntando, estas revistitas que salen en blanco y negro, fotocopias, que salen 100 ediciones y nada más, fanzines y demás, me parece que hay que, te va a servir mucho ver eso para ver de qué manera dirigirse al usuario, no solo desde el lenguaje o la manera de comunicarse, la manera de dirigirse, sino también desde lo visual, desde la parte gráfica y desde la interacción. En una parte vos también hablabas, no me acuerdo si fue en el video o en el abstract del tema de las respuestas que te dan los usuarios, que vos estabas buscando alguna especie de respuesta o de feedback por parte de los usuarios, y creo que lo hacías a través de Facebook. Facebook es una herramienta, para mí ahí tenés que meterle muchísimo más a esto del feedback, porque está bueno, obviamente hay muy poquitas personas, muy poquitas en relación a otras aplicaciones, muy poquitas personas que descargan otra aplicación, pero es lo único que tenemos por ahora, y es una cantidad interesante, 45 supongo que habrán aumentado un poquito más en estos días, pero es una cantidad bastante interesante para ya salir a entrevistar. No te digo, vos tenés distintas herramientas, te lo hablo específicamente desde el campo de UX, pero son herramientas muy comunes, por un lado entrevistas y por otro lado encuestas, son muy comunes, pero muchas veces se confunden, las encuestas en general requieren de muestras muy grandes, miles de personas, por ejemplo, en donde lo que importa es lo cuantitativo, los números que te van a dar esas encuestas, entonces uno puede decir, bueno, el 80% de las personas, bla, 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 pero porque 80% son 800 personas de mil, es un montón, 8000 personas de 10.000, es un montón. Cuando tenemos poquitas personas, está bueno también ir a lo cualitativo y decir, bueno, voy a hacer entrevistas, que es otra herramienta que requiere mucho más tiempo, requiere mucho más nivel de detalle, pero se entiende mucho más la percepción de esas personas, así sean amigos tuyos, que es muy probable o conocidos, pero está todo bien, es lo que tenemos hasta ahora, entonces a partir de eso, siempre y cuando esa persona sea de alguna manera entre comillas, o no entre comillas, pero sí más o menos entre dentro del público, por ahí se va un poquito de costado, porque siempre y cuando entre un poquito dentro del público el que estás apuntando y no sea mi mamá que no entiende nada del tema, que no le gusta y que me va a decir sí está muy lindo porque soy el hijo y nada más, siempre y cuando entre más o menos dentro del público, por ahí meterte con entrevistas en profundidad y pensar en un guión, pensar en qué preguntas le podemos usar para obtener feedback, te va a servir muchísimo. todo esto apuntando a centrarse siempre en el usuario, porque vos vas a estar de alguna manera, no entiendo yo, no quiero como cortar sueños de nadie, pero no vas a tener una aplicación que esté, no sé, que se la bajen millones de personas como pasa con WhatsApp. El nicho es bastante chiquito, entonces me parece que tener 45 es bastante como para empezar a aprovechar y ver de qué manera podemos obtener insights, obtener hallazgos de eso. Y después una cosa que me parece que por lo menos yo no la vi en la aplicación, sinceramente no me la descargué, pero sí vi todo lo que tiene que ver con lo que vos presentaste, que se ve bastante y en el App Store también hay bastante, en Google Play, no en el App Store. Y me parece que no hace mucha referencia al tema de las licencias, digo, de la propiedad intelectual. Y eso para cualquier autor me parece que es algo importante y la aplicación tuya me parece que tiene que dejar bien en claro de quién es esa información, con todo el problema que se escucha por todos lados con fe, o con esto, con lo otro, con la privacidad de las cosas, que una aplicación te sugiera de alguna manera o te ayude a escribir, al final es como que ¿de quién es la autoría? Es de la persona que escribe es de la aplicación, tengo todos los datos ahí, tengo todas mis obras ahí guardadas, cargadas, entonces me parece que brindar mucha seguridad desde ese punto de vista, no seguridad técnica, pero sí que el usuario se sienta seguro de dónde está poniendo sus datos y de qué va a pasar con esos datos, me parece que es algo fundamental. no, 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 quería recargar eso, o sea que, a ver, hay dos temas, uno es cuando la uso y lo que uso de quién es, de quién termina siendo esa obra que puedo llegar a crear con dramática, si es de dramática o es del que lo hace, y después, bueno, un poco el tema que vos comentabas de de esta campaña publicitaria o la manera de llegar que Álvaro hablaba de los medios, hoy, obviamente, que los medios digitales están siendo casi los únicos o la manera más económica de poder llegar, pero también hay otra forma de llegar, hay otros medios de poder llegar, es importante o por lo menos encontrar este manifiesto de qué es dramática y cuál es el brand value, o sea, cuál es, para qué te podés bajar dramática y cuál es el beneficio que te va a dar, es decir, y eso es importante a la manera de comunicar porque obviamente no es una app de masas, es una app de nicho, ahora, es un nicho, o sea, muchas veces, obviamente, lo habrás investigado, que nos confundimos al usuario o el que se la va a bajar con nosotros mismos, es decir, si vos sos tu propio cliente y el perfil del perfil de la app es sos vos o si quién es el usuario final y eso es súper importante porque están buscando diferentes cosas, por ahí vos lo que digo es que investigues a partir de la gente que se lo bajó que tal vez la gente que se lo bajó no es el perfil que vos pensabas que se le iba a bajar, ¿entendés? Entonces, a veces vas a encontrar ciertos patrones o ciertos usos de la aplicación donde el creador cree que va para un público y lo está consumiendo otro público. Entonces, vos tenés dos incógnitas ahí, una es el producto que es el producto es la app y después está cómo la comunico, cuál es mi diferencial hacia dónde voy qué hago qué no hago generalmente nosotros cuando vienen clientes como si fuese dramática decimos escribinos tu manifiesto cuál es tu propósito ese es lo principal vos tenés que escribir el propósito a partir del propósito se puede crear esta campaña que puede ser desde un video hasta un fanzine lo que sea y a partir de ahí encontrar la mejor manera tal vez puede ser a través de un celebrity que es un autor o un actor o bueno depende pero importante para mí es el manifiesto tenés que escribir tu manifiesto tenés que escribir el propósito de dramática eso es como fundamental sin eso es difícil de abarcarlo viste una campaña por lo menos desde el lado de a nosotros nos ha pasado con algunas apps de algunos clientes que a partir de escribir el propósito y la campaña rearmaban su producto porque encontraban que estuvieron armando o cambiaban el nombre porque encontraban que escribiendo el manifiesto del producto el nombre no daba hacia digo por ejemplo tal vez dramática decís mirá lo están bajándose mucha gente que quiere aprender a escribir y tal vez dramática le da duro le da algo no sé hasta te diría que la K me da duro me da algo poco amigable y quiero una app amigable y por ahí tengo que encontrarle una palabra que no me que hasta que no sea redundante con el tema del drama tal vez quiero encontrar otra cosa algo más amigable entonces primero me parece que hay que encontrar este propósito y este manifiesto y a partir de ahí buscar alternativas ¿no? Sí para mí estaba buenísimo la acotación eso yo estaba pensando también en relación a esto que dice Adrián de bueno pero pensar en cuál es la necesidad del usuario porque vos en alguna parte habías arrancado diciendo no me acuerdo si en el video o en el texto pero decía dramática es una app que bla 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 y la pregunta es ¿el usuario necesita una app o no? o sea la pregunta es esa ¿yo necesito una app o la app es una herramienta que me permite hacer algo que es lo que yo necesito? ¿no? ahí siempre está bueno pensar en eso ¿no? ¿qué es lo que necesita el usuario? creo que esto tiene que ver con el manifiesto que decía Adrián y poder definirlo ¿no? hay algo que se llama resumen ejecutivo que es poder resumirlo en muy pocas palabras en una frase o en dos o tres bullets así cortitos básicamente ¿con qué solución te proponemos? porque hablaste de una app y yo te digo por ahí el que escribe escribe en una computadora entonces tal vez no tiene que ser una app y te diga que sea algo web-based porque tal vez no escribís sí escribís de un iPad pero ¿cuál es el universo del iPad? cada vez es menos y el iPad está virando a ser una herramienta de ilustradores o una computadora en el medio pero digo ¿cuál es el patrón también de escritura? es decir ¿me voy a poner a escribir mi novela dramática en mi celular o por ahí quiero encontrar al usuario dándole otra cosa? entonces por eso te digo que muchas veces hay que analizar también al usuario con este manifiesto con este propósito y dónde dónde encontrarlo dónde encontrarlo de la mejor manera y por eso muchas veces no hay que no te veas como el usuario sino alejate de eso y miralo desde afuera o sea sobre todo yo no sé si vos escribís porque por ahí tal vez esto salió a través de una inquietud tuya de un dramaturgo bueno por ahí tal vez los primeros encontronazos los tenés con gente donde te dice estás queriendo reemplazar esto que es natural en el hombre de escribir en una forma random entonces nada tenés que encontrar la vuelta para que esto se transforme y después hay un tema final que es el tema de la monetización de esto que es a través de algo gratuito y después lo hago con un donativo de pago electrónico bueno hoy poner dinero en algo mira hace dos días venía con el auto y va a haber una conferencia en Argentina sobre el tema del pago de los contenidos hay un tema enorme de la gratuidad en el mundo de internet hoy te es natural pagar Netflix pero que te sea natural pagar por dramática es un mundo entonces ¿es factible armar un buen producto a través de donativos? ojo entonces o sea digo tenés que encontrar la manera de monetizar esto para que también te sirva para que sea un buen producto y que te dé confianza para pagarlo o de una manera voluntaria hoy todo es gratis y tenés que ir en contra de eso entonces tal vez por ahí hay una dramática base y hay plus que vas pagando ¿entendés? tal vez es el modelo de la app donde tenés una versión base pero tenés ciertos features que tenés que pagar entonces te obligo o sea te doy una app súper buena base pero hay ciertos features que me interesa que que te van a ser útil cuando seas un usuario importante de la web o de la app y a partir de ahí vas pagando ahora tener un buen una buena app gratuita también lleva tiempo y dinero inversión entonces es toda una vuelta que tenés que encontrar que no sé si el modelo de donación no te permite escalarlo o sea no te permite depende mucho de la buena voluntad nada es como tal vez tenés que encontrar también después del manifiesto este modelo de negocio que sea tal vez como estrelo asana o un montón más que que tienen una una parte básica y una parte paga con ciertos features no sé poder guardarlo poder hacer anotaciones no sé cosas propias de la app claro me parece Adrián perdón pero ya está digamos en tiempo porque si no no vamos a llegar entonces ya les agradezco muchísimas gracias por sus consejos me van a ser muy útiles así que gracias por el tiempo que se tomaron en el proyecto y poderlo voy a quedarme con esto para seguir trabajando muchas gracias dale buenísimo gracias a vos bueno seguimos con Glucopic ¿no? estamos por acá César ¿cómo voy a? ¿se acuerda César? está en línea César César ¿nos escuchás? hola ahí está ¿cómo estás? ¿bien, bien? bueno buenísimo me alegro ahí está ahí te veo ¿cómo estás? buen día bueno arranco yo Adrián dale fantástico bueno estuvimos viendo el proyecto tuyo que también está a mí me resulta también súper interesante a mí personalmente me resulta interesante todas las cosas que quizás yo no sé tanto no estoy tan al tanto y por eso también lo mismo lo dije con los dos proyectos anteriores yo en este caso en cuestiones de la presentación del proyecto yo como que personalmente traté como de entender en un nivel diferente al que vos presentabas algunas cosas que trataba de ir de la mano el proyecto se llama Glucopic respondo ahí una pregunta me parece que por ahí habría que ver de qué manera te conviene presentarlo en la que sean un poco más verídicas ciertos ciertos datos ciertas informaciones que vos das por ejemplo yo detecté digamos lo noté en varios lugares hay dos cosas muy puntuales que me parece que se podría tomar a modo de ejemplo como para que después puedas por ahí rever una manera de presentarlo y que eso después te ayude también a poder de alguna manera conocer más gente que es un poco lo que vos consultabas vos hablabas un poco de todo lo que tiene que ver con networking entonces por ahí la manera de presentarlo me parece que es justamente lo que vos tendrías que avanzar un poco más te decía de dos momentos muy puntuales que me gustaría tomar como ejemplo en un momento vos decías si no me equivoco en el video decías muchos profesionales de la salud lo recomiendan entonces cuando uno da ese tipo de datos a mí me parece que es súper importante empezar no que a mí me parece sino que hay muchos estudios también que lo hablan pero digo definir cuántos son esos porque muchos es como muy subjetivo es relativo entonces yo haría mucho foco ahí en decir bueno cuántos son esos profesionales dónde están de dónde salieron ¿sí? ¿por qué recomiendan tal cosa? ¿sí? es un que a veces parece un detalle pero cuando esto se empieza a trasladar da la sensación no digo que lo sea pero da la sensación de que hay cosas que no son tan tan verosímiles por lo menos ¿sí? entonces siempre que hay que siempre que citamos este tipo de datos es muy importante citar una fuente poner algún dato que sea alguna fuente que demuestre ese dato ¿no? que el dato sea demostrable de alguna manera en algún lugar confiable obviamente ¿no? y el otro de los momentos en los que pasaba esto es en una parte a mí me me hacía un poquito de ruido en una parte donde vos decías te lo leo literalmente dice 268 millones de usuarios de App Fitness punto en cuatro años se prevé 1400 millones de usuarios y eso me hacía ruido ese dato el número lo de los cuatro años ¿cómo hoy y más hoy en día pandemia de por medio podemos prever lo que va a pasar dentro de cuatro años y perdón que lo hice pero entré y busqué y era una información del 2014 que encima en cuatro años ya pasaron esos cuatro años entonces eso es un poco a lo que yo te lo pongo a modo de ejemplo ¿no? pero yo me me centraría ahí en definir bien cuál va a ser la estrategia de comunicación del proyecto más allá del proyecto en sí porque el proyecto para mí está buenísimo está bárbaro pero me parece que tiene que ver con cómo presentarlo la solución haciendo más foco en los beneficios que va a tener el usuario ¿no? también y en ese sentido yo me meto en otro en otro lugar de la devolución que tiene que ver con de qué manera también le presentás al usuario los resultados ¿no? en la aplicación vos tenías esto es un poco como hablábamos recién con dramática que Adrián decía bueno pero por ahí la aplicación es un medio nada más para hacer tal cosa y acá yo veía que vos relacionándolo un poco con eso que vos hacía foco en bueno agarro y le saco una foto a la comida o al plato de comida o subo una foto de las redes sociales o subo una foto que me mandaron y la reenvió y la subo a la aplicación pero como haciendo mucho foco en la herramienta en sí o en la manera de subir la información pero después cuando el usuario tenía el resultado terminaba teniendo una tabla que eran datos muy duros que no sé hasta qué punto al usar eso lo podría interpretar ese tipo de datos eran como columnas mil millones de columnas con un numerito al lado y me parece que ahí el usuario tendría que poder entender mucho más esa información y poder decir bueno ok detectaste genial tu aplicación detectó que era un plato de ensalada con chía y huevo frito pero qué hago con esto después está muy bueno si uno pudiera lograr ese tipo de inteligencia para una aplicación pero de qué le sirve al usuario es la pregunta porque si después me van a devolver una tabla con un montón de números a mí sinceramente no me sirve entonces qué detecta o en qué te puede ayudar la aplicación a partir de eso que detecta tengo que comer mejor tengo que cómo puedo comer mejor tengo que sumar más calorías lo digo desde el desconocimiento sumar más calorías a la mañana a la noche a la mañana durante las mañanas estás comiendo demasiado de esto deberías poder cambiar tu alimentación por tal cosa ojo con esto porque ayer comiste esto hoy te tocaría tal cosa pero poder bajar un poco más a la realidad esa información que va a necesitar el usuario pensando de nuevo como decíamos en los proyectos anteriores en cuál va a ser realmente la necesidad del usuario haciendo foco siempre en eso en la persona en sí que va a usar la aplicación y no haciendo foco en cómo funciona la aplicación después me parece que si subo una foto si escribo estoy comiendo tal cosa o si de qué manera la aplicación detecta eso es muy importante para la construcción pero para el usuario es secundario para el usuario lo importante es qué beneficio va a obtener a partir de esa información que le da a partir de esa foto que saca o a partir de lo que sea que escriba me parece que eso es fundamental comunicarlo entonces a modo de resumen comunicarle bien al usuario cuál es el beneficio que va a tener y comunicar bien además sobre todo tu proyecto a otras personas stakeholders posibles clientes compañeros compañeras y demás Adrián no yo lo que veo no voy a hablar del proyecto me parece que está buenísimo no soy experto en ese tema así que me parece que está emparentado en alguna manera también con el proyecto de el primero el de epilepsia lo que sí veo y es un hay algunos temas para mí se necesita un trabajo muy fuerte de branding en el proyecto hay veo dos temas puntuales bueno el tema del lobo me parece que no hay un lobo hay un lobo cuando entras en la web y otro cuando entras al video demo eso no puede pasar parece una pavada pero me parece o sea me parece como marca que le falta trabajo y y y que haya dos lobos al mismo tiempo no no debería suceder ahora cuando entro al video demo lo primero que veo es que es como un powerpoint animado y eso no debería pasar yo creo que deberían tener y eso es un deberían y esto es un consejo en general para todos los que desarrollan algún tipo de productos nosotros bueno lo desarrollamos efectivamente bastantes yo dividía en dos dos videos como forma de comunicación hoy obviamente que el video es como una parte fundamental para comunicar cualquier tipo de producto pero lo dividía en dos uno al cual yo lo llamo y vuelvo un poco para atrás la otra conversación céntrense en un video en un video manifiesto es qué somos y para qué cuál es el valor o el propósito que vamos a mejorar para qué vamos a usar estos datos y encontrar un link y una historia amena que te invite a querer utilizar este la aplicación pero un poco va un poco más allá es encontrar un storytelling que te invite a querer saber más de la compañía y después hay otro video que es el estrictamente el usuario el cómo lo uso cómo lo bajo cómo tomo la foto que ese es más de tutorial de uso no hay que combinar los dos porque voy a no te diría a públicos diferentes pero a estadios diferentes de relación con el producto entonces el video demo no puede ser de cómo uso la no puedo tener como único video de branding de comunicación de la compañía el tutorial de uso o todo mezclado tiene que ser algo de un minuto no más que un minuto y que te cuente el propósito el valor que voy a dar a la sociedad con este producto pero tal vez desde un storytelling tal vez contando desde una problemática que tenga un relato que sea amigable no está muy ingeniero te diría está muy muy voy al grano directamente y creo que hace falta un trabajo de imagen el producto está bueno pero hace falta un trabajo de imagen integral del site del logo del video hay que darle una cáscara visual muchísimo más unificada y amigable esa es mi sensación ¿no? después hay temas que tienen que ver con el uso propio de la app al cual yo no es mi expertiz pero te diría que a nivel visual falta eso ¿no? o sea hay un trabajo que hay que 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 nada que es como unificarlo sí totalmente un poco lo mismo para mí está buenísimo lo que dice Adrián en ese sentido me parece que yo no sé si el sitio web que que vos pasaste es una versión final o tal vez es como una especie de primera prueba o aproximación pero ahí también hay algunas cosas que un poco va también de la mano con esto que decíamos de la comunicación de la imagen ¿no? de que aparecen muchísimos datos técnicos antes de poder entender bien 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 para qué sirve por qué lo usaría una persona esto de de creo que que no es no es tan importante para el usuario esto de quienes nos ayudaron a crecer o la parte que aparece abajo o el team por ejemplo ¿no? me estoy yendo de tema y estoy hablando de muchas cosas dispersas pero creo que todas apuntan a lo mismo cuando hablan del team por ejemplo está bueno conocer quiénes son y qué sé yo pero esto que yo hablaba de la de la de la falta en algunos casos de 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 verosimilitud por decirlo de alguna manera acá lo veo representado en poner ilustraciones y no fotos por ejemplo de de las personas claro si hay un tema de imagen es imagen claro o sea hay un tema de imagen hay un tema de cómo cómo vender un producto que está relacionado con la medicina pero que tenga un brand value y que sea que te dé la la sensación de qué es lo que quieren vender detrás de eso o sea que que es una aplicación que va a recolectar volvemos siempre ahora mismo al tema de la era del valor de la información es qué hay detrás de eso yo no sé si a veces y temo que quede por ahí en el medio como como hasta como una app para jugar donde saco una foto y veo qué tiene y qué no tiene y no es para eso entonces hay que encontrarle el tono justo a la comunicación me parece que es un tema importante el caso por ejemplo de la web con con quienes están trabajando todo pixelado es como también no 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 lo pondría no lo pondría no sé si los pondría tal vez haría otro tipo de 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 forma de comunicar hay por eso te digo hay que hay que encontrar la manera de comunicar este producto desde otro lado me parece que esa es la idea esto es como una base pero hay que comunicarlo de otra forma bueno muchas gracias César bueno pasamos parece a a la gran batalla estamos por ahí la gran batalla la gran batalla me gustaría saber si si están ahí ah bien el del juego el del juego hola Renzo bueno hola hola ahí está la chica de Colorado la veíamos en el video sí qué tal mucho gusto bueno igualmente un traque mi compañero no sé ahí se se suma quisiera primero bueno tal vez en oposición ustedes ya creo que vieron el video vieron un poco lo que nosotros queríamos comunicar quisiera saber qué inquietudes pudiéramos nosotros responderles primero para encontrar un punto medio ahí para saber qué necesitamos mejorar o proyectar un poco mejor querés arrancar vos Adrián bueno sí mira a ver la verdad el proyecto me pareció que está buenísimo me parece que con este tipo de proyectos en general lo que me 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 una campaña en España que había que había visto donde a los niños les hacían también un trabajo de animación y a partir de ahí de juegos empezaban a hacer un montón de cosas y y me parecía interesante cómo lo habían desarrollado y ese tipo de 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 proyectos el tema es yo todavía no le encontré cuál era el 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 foco que ustedes tenían como un proyecto si es eminentemente de de un corte más de negocio o si es específicamente un área de responsabilidad social dentro de tu actividad esa es la primera duda que tenía este qué tal se me escucha sí creo que en verdad lo que nosotros tratamos de hacer eran tres cosas a la vez era uno nos parecía importante la transferencia de conocimiento a lugares y sectores vulnerables que pueden ser estos niños con con cáncer también con con lo hicimos en lugares donde la educación digamos no está formada no está bien formada como colegios estatales etc la otra es dejar de estigmatizar los juegos como algo que pueda ser malo que puede ser un bien social y este y la tercera es bueno poner un poco abiertamente la información entonces yo sé que hay como que tres focos ahí que que estamos tratando pero para nosotros es meramente social porque al final todo la el dinero que se recolectó fue totalmente para para el albergue entonces queríamos demostrar ese tipo de cosas es decir que ustedes serían un driver a través de los juegos para canalizar inversiones que puedan hacer sponsors de sus áreas de responsabilidad social a través de ustedes por ejemplo exacto sí pero sin sin dejar de sin dejar de compartir el conocimiento que me parece importante porque creo que lo que más nos agradó y lo que más agradecieron fue que no fuimos al albergue y simplemente dijimos venimos a donar dinero y cosas sino venimos a darles conocimiento y una herramienta sé que es algo bastante grande pero con estos pequeños pasos creo que podemos lograr hacer un proyecto un poquito más extenso ¿no? para mí es bastante importante esa parte ok sí sí por eso un poco era encontrar el corazón de todo esto porque por un lado vos tenés compañías que pueden ser que pueden estar relacionadas con los juegos o no pero que tienen ganas de hay áreas dentro de las empresas no tanto filantrópicas pero que tienen que ver con responsabilidad social empresarial donde en general no tienen muchos presupuestos pero tienen depende de cada compañía en qué momento la encuentres y por otro lado tenés este tipo de instituciones donde necesitan este tipo de 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 acciones a mí me pareció interesante porque muchas veces no hay un un nexo que donde ellos puedan aportar sin ser una actividad que quede en la nada o que o que no o que sea solamente dinero pero que después termine no en un plan sistemático que me pareció que está buena la idea esa cabe recalcar también de que bueno acá en Perú es también cierto que no mucha gente está abocada a este tipo de causas sociales porque por ejemplo no sabían muchas personas que incluso se encontraban dentro de un radio de más o menos unos 5 kilómetros de la existencia de dicho albergue o sea se tenía en cuenta que en algún lugar había un albergue pero no tenían en claro que existía y dada la coyuntura ayudó mucho el poder direccionarlos porque muchos de los sponsors del albergue por las circunstancias tuvieron que dejar de donarles entonces los chicos tuvieron que parar algunas bueno de algunos tratamientos de verdad dio la oportunidad de ayudarlos cuando más lo necesitaban y crear conciencia de su existencia y también investigación por parte de los que participaron de alguna manera en el proyecto porque empezaron a buscar ah mira no solamente existe ese albergue hay otros entonces ahora también hay mucho más ese movimiento social en pos de ayudar a las personas nos dimos cuenta con Renzo de que al menos acá yo sé que en otros países otras mentalidades prevalecen pero acá es muy importante dar un primer ejemplo para que la gente pueda seguirlo entonces que alguien diga este albergue está acá entonces otras personas puedan sumarse a apoyarlo eso es en general esa fue nuestra primera y más fuerte motivación el llevar a la gente a la existencia de ese lugar y que puedan constantemente darles la mano que es lo que en realidad ellos necesitan bien claro bueno buenísimo yo estuve viendo el proyecto sinceramente no pude entrar a la landing page no estaba funcionando es que la campaña duró dos semanas nada más y ya sí sí era por la campaña nada más más bien ahorita ya estamos trabajando otro proyecto sí 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 vimos los videos y las notas que salieron por ahí me parece que es fantástico y que tienen un proyecto súper avanzado y que es escalable también así que yo personalmente los recontra felicito muchísimo por eso algo que por ahí puedo aportar desde quizás desde el campo de lo que es UX obviamente tienen que tener bien claro cuál es el horizonte al cual van a llegar ese primer brief como hablaba antes también Adrián en uno de los proyectos anteriores creo que era en dramática bueno definir realmente qué queremos hacer a qué queremos llegar después si se cumplen objetivos que por ahí no estaban previstos como lo que decían recién que contaba recién tu compañera Katherine no me acuerdo el nombre perdón mucho mejor pero mucho mejor si se cumplen más objetivos o si se cumplen mejor de lo que uno pensaba porque evidentemente el trabajo que está haciendo uno es más eficiente pero bueno está bueno plantearse cuál va a ser el objetivo concreto a cumplir y yo quería sumar desde alguna herramienta de lo que es el campo de UX todo lo que tiene que ver con las sesiones de ideación hay algo que está bueno a veces hacer con el propio cliente entre comillas con la fundación con las instituciones hasta podría ser con las personas que están ahí allí que es decir bueno vamos a pensar individualmente algunas cosas posibles pequeñas soluciones a problemitas chiquititos ideas simples cortitas y esto uno lo puede hacer individualmente y después reunirse en grupos reducidos y poner en común algunas de esas ideas y después hacer una convergencia un poco mayor muchas veces esto ayuda no sé si lo hicieron alguna de estas sesiones son sesiones que duran varias horas pero en general ayudan bastante a poder encontrar ideas globales en las cuales varias personas o varios integrantes estemos de acuerdo con esto pero ayuda también a en principio darle palabra darle voz y darle voto a personas que quizás no originalmente no 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 tienen la iniciativa de poder hablar o piensan que su idea no es muy buena si piensan que nunca van a tener buenas ideas y siempre son más de escuchar y de tener una una posición un poco más más pasiva entonces cuando se encuentran esas personas de con la necesidad de tener que exponer su propia idea aunque sea a pocas personas empiezan a aparecer cosas nuevas que uno no 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 estoy hablando de nada concreto pero sí quizás como un método de organización para poder comenzar a encontrar soluciones a posibles nuevos problemas o a cubrir nuevas necesidades para nosotros era bastante importante sacar este este primer piloto para darnos cuenta qué oportunidades y qué que falencias también pueden haber digamos una de las más grandes que encontramos y ya sabíamos es que los juegos sean de descarga y creo que podemos llegar a más gente si es que los juegos claro fueran para Google Play para el App Store ¿no? o sea ese tipo de cosas las sabemos también este lo que más nos nos gustó fue el low cost o sea el bajo costo de todo esto porque como dicen fue excelente encontrar aliados que nos ayudaban con un montón de cosas y los juegos fueron hechos en un día o sea nosotros como pertenecemos a Toulouse-Lautrec que es una institución los chicos armaron el juego en un día y ahorita en base a eso hemos logrado cambiar algunas cosas de la malla curricular de la estructura para que los chicos puedan hacer proyectos para celulares desde primer ciclo entonces nada ha sido una experiencia que ha rebotado ya te digo en todo entonces me parece genial y en un futuro quién sabe podremos hacer que los juegos recolecten directamente la plata en el mismo aplicativo que es una cuestión de transparencia que ahorita creo que lo logramos nada más haciendo que depositen directamente a la cuenta pero a ver poco a poco sí totalmente pero bueno realmente es muy interesante creo que las ideas las tienen los objetivos los tienen y me parece que es cuestión de seguir probando seguir realizando las sesiones y seguir teniendo trabajo que obviamente es mucho trabajo y paciencia porque muchas veces lo que hace falta es tiempo y dejar que los proyectos decanten no maduren pero me parece que está súper encaminado sí y una cosa no hubiese dado de baja la web hubiese puesto aunque sea un 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 video o imágenes de lo que fue y y que quede ahí yo subiría otra web pero que sea como un recordatorio de lo que fue y lo que va a venir y no no hay que perder o sea bajar la web es perder el residual de no solamente de entusiasmo sino de comunicación que hubo ahí hubo una una falla de comunicación la web esa es preferible que esté una un el logo y un texto con foto de lo que pasó ese día a que no haya nada nada es nada pero algo es algo y yo hoy ya subiría algo pero que me que me traccione el poco o mucho eh caudal que hubo de expectativa información esta misma charla no puede haber una landing una página que me dé error suban suban algo pongan sí una un logo unas fotos y contando lo bueno que estuvo y todo lo que va a venir una una especie de landing como dice por acá en el chat está bueno que sea como pero no pierdan el la rueda caliente que están dando de hace dos semanas atrás es una picadía perder esa información una consulta que quería yo hacerles a raíz de esto que han mencionado que justo se me prendió la lamparita es ¿les parecería una mejor estrategia el conservar esa web para futuros proyectos? o sea hacer una en la cual siempre estén este tipo de proyectos o hacer una por proyecto? sí yo creo que tenemos que responder casi monosilábicamente porque se están apurando yo creo que es una para todo todo el proyecto todo el emprendimiento coincido también porque no solamente una página por proyecto te va a ser complicado sino tenés que estar horas actualizando todo todo tiene problemas no no definitivamente no 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 y bueno felicitaciones chicos porque la verdad que muy buena la verdad muchas gracias muchas gracias por su física y su audiencia muchas gracias por todo se lo agradecemos gracias bueno seguimos tenemos a Mauricio puede ser sí ya que soy ¿cómo estás? todo bien no me quiere dejar compartir compartir el video no sé qué pasa no me parece que por una cuestión de tiempo vamos a pasar directamente a la devolución pero sí podés pasar los links si querés y así toda la audiencia lo puede lo puede ver bueno paso el link del instagram pasamos si te parece perfecto vos ahí Adrián me parece me mandaste no lo veo a ver pero acá está ahora sí bueno si querés comienzo yo yo sé que bueno ¿cómo estás? ¿todo bien? sí todo genial bueno básicamente lo que a mí también me interesó bastante este proyecto de 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 medio lo que no entendí muy bien es ser te ve bueno obviamente tenés una personalidad en tu ilustración y en tu forma de comunicar que que es bastante personal o sea lo que vos me indicabas o por lo menos voy a ver acá de vuelta el pdf que me habían enviado tenía que ver con por un lado generar y traccionar todos tus canales y por otro lado también de que se transforme en un estudio de diseño con 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 una identidad propia ¿no? sí tal vez incluso mezclar este estudio de diseño con el tema de una tienda física que pueda vender los productos del mismo estudio como generando un concepto mayor sí yo un poco un poco me hizo acordar no al mismo estilo pero a lo que había hecho Doma en su momento lo primero que veo es una cosa es un estudio de diseño y otra cosa es un diseñador barra artista que venda sus productos con su propia identidad ¿cuál de los dos caminos es el que estás buscando? porque son dos cosas diferentes hay una parte intermedia pero hay una identidad visual muy fuerte tuya que es la que vos querés estar vendiendo básicamente justo tengo también ese problema es una dicotomía que tengo claro a ver esto es muy muy grande como para abarcarlo a nivel esta charla pero hay una parte está el diseñador que no tiene un estilo propio sino que en realidad encuentra soluciones visuales de acuerdo a los requerimientos del proyecto hay otros que son tienen una identidad una mano ilustran fotografían con un estilo muy particular y los clientes buscan ese estilo entonces que me parece más estulado y hay un tercero que no tienen clientes y su propio cliente son ellos y venden a través de su arte lo que las tres cosas pueden convivir pero hay que encontrarle el punto justo hoy yo entro a uno uno de medio y tiene un perfil muy claro que hay un montón de clientes que van a querer ver cómo cómo tu arte se puede sumar a mi marca y en otros que dicen no no puedo no 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 es un no es un no es un estudio diseño ecléctico que puede amoldarse a mis necesidades y creo que está más cerca de de esta de este concepto más de doma donde es un diseñador artista que es un diseño puramente adaptativo a la necesidad de un proyecto ¿no? claro sí yo estoy completamente de acuerdo con eso me da la sensación más viendo por ejemplo la cuenta de Instagram de que es el perfil de un artista donde tiene un estilo super marcado con obras propias que apuntan más a lo que uno mismo quiere comunicar y de la manera como uno mismo lo quiere comunicar que a un pedido de alguna empresa de alguna persona de algún cliente y me parece ahí que hay que empezar a definir tal vez tiene que ser algo gradual y lleva mucho tiempo también pero uno puede decir bueno este es mi estilo esto es lo que a mí me gusta hacer y a partir de esto hay cosas que las puedo vender muchas veces se empieza por no sé publicar en en diarios en revistas mis propias ilustraciones por ejemplo y vendo una ilustración para una nota y así voy haciéndome de renombre hasta que en algún momento seguramente caiga alguien que quiera comprarme algo y quizás lo que yo hago exactamente como lo hago no se adapta a esa necesidad y tengo que modificar un poquitito de esto para que se adapte un poquito más a eso y de alguna manera terminamos haciendo este híbrido para aplicar digamos para cubrir cierta necesidad con mi estilo la otra punta es lo otro que decía Adrián bueno yo cubro tu necesidad de comunicación de la mejor manera posible y yo soy solamente una herramienta yo no voy a aplicar nada de 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 ideas a nivel a nivel gráfico no a nivel visual no voy a aplicar nada de mis ideas sino que hago lo que vos mejor necesitas y de la mejor manera en la que lo necesites siendo yo completamente objetivo y sin proponer nada de lo mío personal son diferentes maneras de abarcar te diría que llevándolo a un ámbito muy muy amplio casi como un estilo de vida lo diría y es algo que de a poco lo vas a tener que ir definiendo y no quiere decir que que de un día para el otro lo tengas que definir en principio si 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 económicamente podés hacerlo te diría que hagas lo que te gusta que vivas de lo que te gusta y en cuanto empiecen a caer propuestas ves si es necesario adaptarlas o readaptarlas o no lo que sí veo un poco lejos es todavía como la posibilidad vos hablabas de hacer un un estudio de diseño pero algo yo lo entendí como algo presencial con un local donde se puedan ir a ver las obras y demás y eso sí lo veo más como un lugar donde se pueden ir a ver obras que como un estudio de diseño y ahí sí hay una diferencia bastante importante bueno voy a ver las obras de este artista porque me interesan las obras de este artista o voy a comprar algo para tener un estudio de diseño que no hace falta tener local ni nada menos hoy en día pero creo que es algo que habría que definir ahí si eso también estuve viendo hace poco que me estuve informando mucho del tema de todo lo que iba a ser el marketing y todo para ver cómo se podría armar una agencia y ustedes creen que sería algo positivo como dividir las dos ramas de lo que estoy pensando dividirme a mí como como persona como un dedo medio y a la vez dividir y enfocarme en hacer un estudio completamente distinto o que tenga tal vez alguna parte de correlación pero hacer los dos por su parte yo creo que no sé si algo completamente distinto donde casi que no se te conozca pero vos de alguna manera tenías dividida una parte de fotografía y una parte más de ilustración por ponerle una categoría a cada uno de esos dos perfiles esa división se entiende me parece que podrías continuar de esa manera como con una tercera división que agarre un poco más el pilar de lo comercial quizás Adrián creo que tenemos que cerrar porque tuve una baja de internet recién ¿se ve ahí? Sí, sí, sí A ver mirá yo me he encontrado durante toda mi carrera diseñador estos dos perfiles hay diseñadores que tienen un perfil extremadamente personal y otros donde su personalidad es adaptarse a la necesidad del proyecto esos son como los dos grandes grupos pueden convivir pueden convivir ¿de qué manera? bueno o tu personalidad tan fuerte no hay que matarla para nada y puede ser parte de tu negocio o si no es parte de tu negocio eso es lo que vos tenés que definir y sobre esa decisión es donde se va a encontrar el mejor camino si tu estilo es parte de tu negocio o si no es parte de tu negocio si no es parte de tu negocio es algo que podés hacer porque como algo experimental lab y demás si es parte de tu negocio obviamente vas a tener seguidores y no seguidores pero no vas a dejar tu esencia me parece que eso es la pregunta que te tenés que hacer que le sucede a los que tienen una personalidad muy fuerte que tienen un componente de artista más fuerte en el diseñador porque un diseñador no es un artista un diseñador es alguien donde tiene que encontrar la mejor solución ahora ese diseñador a veces tiene un componente muy fuerte de artista y dice yo lo soluciono con esta visión y eso en general termina siendo parte del negocio en general termina siendo parte del negocio y en general es difícil que esa parte tuya tan personal termine siendo solamente solamente en tus ratos libres vas a tener que ser parte de tu día a día de tu negocio obviamente que va a tener otro tipo de público pero vas a encontrar a tus seguidores de tu estilo es como que hace lettering para tablas de surf y tiene ese estilo bueno encuentra su manera pero obviamente no lo van a llamar para la etiqueta de una gaseosa es otro tipo de profesional esa parte tuya artística es la que va a definir tu negocio no la no la ocultes porque o la para mí no la no la relegues a un a tu día a tu tiempo libre vamos a decir salvo que realmente la otra parte también te guste la de dar servicios relegando tu parte artística pero me parece que no sé yo viendo cómo estás en el inicio de 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 armar algo cuando hay un componente tan fuerte artístico hay que tomarlo como parte del negocio para mí ok muchas gracias dale vale gracias a vos gracias bueno y y y también para para vos y para todos creo que esta es una muy buena manera también de darse a conocer ya sea este evento o este todo este tipo de eventos es una buena manera de hacerse visible ya sea que uno quiera vender sus servicios o o que uno se quiera dar a conocer como artista así que me parece que estar acá presentes es es algo muy bueno es muy bueno bueno nos queda falta falta ¿no? nos falta falta podríamos decir ¿estamos por ahí? sí acá estoy no sé si me pueden escuchar te escuchamos ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿cómo estás? bien ¿todo bien? Juan Cruz bueno me alegro bueno yo personalmente estuve estuve viendo un poco el proyecto tu viejas el video que que armaste y está la verdad que me parece súper súper interesante también como que hay algo que se ve bastante avanzado ya me parece que es está está muy bien como le estás comunicando también en general Adrián no sé si querés ahí ahora yo después te hago un par de comentarios pero creo que acá Adrián sos el que tenés muchísimo para contar sí no básicamente a ver vos en el PDF nos contabas que querías recibir una revolución acerca del trabajo cómo mejorar animaciones motion graphics inspirar o cómo llevar adelante un proyecto para conseguir la estética también hablabas un tema de cómo organizarte el trabajo y que a veces tenés como demasiados inputs y se te complique y demás bueno son como un montón de dudas que son difíciles de aumentar la primera en general yo siempre digo que la devolución de un trabajo en frío es difícil porque el trabajo depende de varias variables cómo fue el cliente cuánto tiempo te dieron qué presupuesto tuviste si lo hiciste solo la idea que tenía el cliente hay un montón de variables como para como para este juzgarlo y y esto es importante esto es para todos yo les digo sobre todo los que los que estudian carreras relacionadas a a de todo diseño juego y todo que trabajamos para una industria subjetiva entonces todo lo que se diga acá tiene un componente subjetivo a la larga terminamos trabajando para un me gusta o no me gusta y a la larga terminamos trabajando para un me gusta o no me gusta de alguien que no estudió esto entonces eso es importante saber dónde estamos parados eso es algo que yo se lo digo a todos los que trabajan conmigo y a mí mismo todos los días cuando les gusta lo que vos haces te sentís mejor pero cuando no te sentís mal y en realidad trabajamos mucho para esa industria subjetiva con lo cual en general lo que yo te podría decir es que a nivel creo que si yo te diría te diría que habría que condensar la cantidad de proyectos para mostrar mostrando lo mejor hay como algo todo demasiado ecléctico y es demasiado ecléctico es como el otro extremo del del proyecto de de un dedo donde era extremadamente no ecléctico había toda una línea muy coherente porque tiene que ver con 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 un artista y lo tuyo se ve una mano de cliente y no tanto tuya es decir donde deberías encontrar un poco tu estilo dentro de dar servicios yo siento eso siento que todavía falta afinar un poco eso te diría después vos hablás de un tema de productora y yo te a mí no me da la sensación de productora sino que me da la sensación de freelance no hay no me transmite un trabajo en equipo no sé si bueno por lo menos no encontré la página de falta palta pero sí encontré la tuya en Behance con lo cual tiene que ver de cómo te hablas por ejemplo yo cuando abrí mi estudio jamás puse mi página personal jamás tuve página personal no tengo página personal yo vendo un trabajo colaborativo de un equipo de gente no vas a ver una página personal mía cuando me presentaba sin mi cliente siempre éramos nosotros y mi nombre ozono falta palta lo que sea no soy yo porque realmente no soy yo también es un trabajo colaborativo entonces cuando este es un a veces es una especie de efecto de los freelance que se venden como productora pero que nunca abandonan su perfil individual y en realidad o sos productora o sos frías o sos integrador bueno depende un poco de cómo te quieras vender particularmente y después vos hablabas de un tema de que estabas en el medio de un proyecto y cómo encararlo o cómo trabajarlo y bueno nada ahí depende depende un poco cómo lo trabajas nuestro proceso de trabajo dentro del diseño nosotros tratamos de trabajar de una manera lo más te diría rígida posible dentro de la fragilidad del diseño esto que significa cumpliendo etapas hay una etapa de guionado hay una etapa de diseño hay una etapa de animación hay una etapa de te diría libre al verrío que está en el momento de animación hay una etapa de suelto el proyecto y se terminó y lo entrego y hay que cumplirlas digo no sé digo que no te pase que en el medio de estás animando en el after effects y viste algo y cambia el diseño error no se puede no hay vuelta atrás pero no es que no hay vuelta atrás porque no se puede hacer es como por eso en general cuando nosotros trabajamos un equipo hay muy buenos diseñadores que no animan hay animadores que no diseñan hay diseñadores que diseñan cosas inanimables hay un montón de variables para trabajar creo que lo que primero tenés que sentir y sentarte es decir dónde estoy fuerte y qué parte del proceso es la que me hace más feliz y a partir de ahí trabajar y potenciar esa parte y la que no te sentís completo o no te hace tan feliz o aprendela o tercerizala pero hace que el proyecto quede mejor porque después lo que termina pasando es que todos los proyectos tienen el límite de tu capacidad y no del límite de lo que el proyecto se necesita y vos te vendés como productora y no como freelance y ese es un detalle porque no sé el diseñador tenés una productora y tenés ganas de hacer algo hecho con fotografía macro pero no sos muy bueno haciendo fotografía macro ¿importo esa idea o busco un buen fotógrafo macro? ¿o intento sacarla yo y quedan más o menos? bueno ahí es donde estás parado si te vas a transformar en un integrador o en un multitarea y eso es donde tenés que sentirte donde te vas a parar el integrador integra talentos aparte del de él y el multitarea hace todo hasta donde puede llegar pero no existe el multitarea perfecto y que hace todo entonces terminás tal vez con una sensación de decir esto lo aprendí lo quiero poner lo quiero poner en el medio como que si vas a transformarte en un freelance tratá de especializarte en lo que mejor te sientas fuerte y en lo que más disfrutes y si vas a ser una productora indefectiblemente tenés que integrar proveedores de los que vos no seas fuerte o que no la pases bien digo por ejemplo a mí no me gusta hacer rigging de personajes bueno llamo a alguien que se dedica todos los días a hacer rigging de personajes porque quiero que el proyecto hacia el cliente quede lo mejor hay proyectos que me gusta diseñar tipografía y hay otros que la verdad que no la paso bien haciendo tal cosa y eso es fundamental porque yo siempre me bendico en la idea de integrar talentos aparte del talento de uno y eso va a hacer que tengas que ser muy organizado porque tenés un montón de gente que depende de vos ahora si vos realmente querés armar un ser freelance cada freelance tiene una expertise hay gente que es muy organizada hay gente que no pero es hiper talentosa hay gente que trabaja de noche hay gente que trabaja personajes hay gente que es muy buena animando tipografía pero no puede editar hay gente que edita pero no puede meterle gráfica arriba no puede ser todo de todo fundamental no va a quedar bien no va a quedar bien entonces tenés que hacer como ver hacia dónde querés apuntar también el perfil de la productora es servicio al cliente es es vos hablás y pones hago redes sociales moda viaje arte gastronomía y todo y no definitivamente no es soy la mejor productora de gastronomía y ahí hay un mundo pero no te hago moda porque no es lo mismo hacer un video de comida que de moda la gente cada vez busca más especialistas y con esto cierro google está indexado por los especialistas vos cuando buscas imagínate esto yo necesito hacer un video gastronómico pongo productora gastronomía y entro ahí moda viaje arte un video de laboratorio y no sé si te voy a llamar busco especialistas y dentro cada vez más hay más especialistas eso no significa que uno integre pero cada vez más hay más especialistas de encontrar el pequeño mundo donde vos sos el mejor y eso tenés que hacer una mirada interna eso no significa que vayas variando y vayas mutando y sumando como una cafetería que te repone la herida que pone café y pone uno va sumando cosas pero por ejemplo no es lo mismo el nicho del motion graphics que el nicho de edición de video son dos mundos diferentes ya eso es un nicho hacer motion graphics no es salir a grabar video de hecho a veces en mi caso particular yo tercerizo esa parte porque hay gente que tiene cámaras y le gusta salir el que se sienta a hacer motion graphics pero ahí no tiene ganas de salir a filmar o digo en el caso en el ámbito del UX hay gente que es especialista en iPhone y no en Android hay gente dentro de iPhone trabaja un lenguaje y a su vez yo creo que hay que encontrar ese nicho del nicho del nicho del nicho si no pierde identidad y foco la productora y vos mismo yo siempre digo el tema en el diseño lo más difícil es decir no eso es lo más difícil entonces en este caso por ejemplo en mi caso yo quería hacer animación y si viene alguien y me dice ¿podés hacerme una web? no ¿podés hacerme una etiqueta de una botella? no ¿podés hacer una serie animada? y no sé después está el nicho del nicho pero es fundamental para poner imagínate que es como una cajita y tenés que ir llenándola de experiencias y de conocimiento y no podés hacer todo de todo obviamente sí hay grandes estudios que te graban no sé que te hacen un montón de cosas pero una sola persona que haga todo terminás no haciendo bien nada básicamente salvo que seas una luz iluminada genial pero en general ahí vas a encontrar a tus clientes y ahí vas a poder focalizar mejor tus campañas tu reel tu posicionamiento eso no significa que el mercado te va ir moviendo y de repente te diste cuenta que vas virando para un lado o encontraste otro negocio en otro lado pero a simple vista es como disperso y tenés que volver a focalizar eso para mí es fundamental y eso es decir no muchas veces comparto plenamente que creo bueno que mucho abarca poco aprieta lo que pasa es que la verdad también a mí lo que está pasando si bien tengo un Instagram que es una productora y ahí sí he tenido como colaboración con otra gente camarógrafos y demás yo lo que me parece en realidad fue en la dirección de fotografía pero la carrera y todo me fue llevando a editar y que estoy como aprendiendo en el último tiempo de una forma u otra los clientes me estaban demandando un poco de motion lamentablemente a veces también sucede que los clientes te vienen con unas ideas que piensa que uno por editar hace 3D 10 mil cosas y yo un poco quise ir como acomodándome a lo que por ahí me demandaban los clientes pero sí entiendo que por ahí no termino focalizándome tanto y es lo que hace un poquito de dirección de foto C pero es un poquito de edición es un poquito de motion es un poquito de sonido y termina siendo a veces siempre un poquito lo que te va a pasar con todo eso es que vas a tener siempre clientes que pidan un poquito de todo a media máquina y es donde es el tipo de cliente que tiene pocas expectativas de tu trabajo es decir si vos te das media vuelta y tenés un cliente donde te pide un poquito de todo sabe que no te va a exigir al máximo y y en general si vos tenés una idea de integrador deberías integrar a los especialistas de cada área eso hace que el proyecto sea más grande más costoso y todo si no tenés ese perfil de clientes que te dicen intégrame a los mejores dentro de un costo ¿no? obviamente vas a tener clientes que te digan haceme todo vos mi opinión es que es preferible para eso ser una parte de alguien que integre pero ser el especialista en un área en particular donde uno pueda aportar y y lo llamen para eso si no vas a tener siempre un perfil de clientes donde no lo que valoren es que te das maña con todo básicamente pero siempre va a quedar todo medio a medio a medio a medio terminar porque no le podés dar no le podés dar un finish a todo yo siempre fui la idea de armar equipos de trabajo donde donde se pueda sumar el mejor talento de cada uno porque hay porque hay hay y ese rol de integrador y ese rol de visión de integradora hace que el producto sea imposible de hacer por una sola persona ahora hay proyectos que se hacen por una sola persona pero que sean de tu expertise bueno mira yo la verdad que mi mi limitante de 3D es hasta acá si querés hago el 3D no lo sumo no me pongo a hacer un 3D que quedó a medio camino para cumplir quiero hacer una mejor animación pero no tengo tiempo bueno o me dedico a estudiarlo bien o llamo a alguien que sepa hacerlo pero si no va a quedar a medio camino y a la larga ese medio camino se transforma en tu reel y es un círculo donde no salís básicamente es eso hoy tu reel tu imagen tu Instagram es lo único que te vende entonces un reel que te quede siempre a medio camino es un reel a medio camino entonces es como a veces en los en digo no sé viene viene gente con porfolios que quieren animar personajes y no están bien terminados y no lo hagas es preferible que hagas bien una buena animación y una frase que es lo que expresa lo mejor de vos eso es lo que a la larga es eso encontrar lo que vos podés hacer en un mundo que es extremadamente subjetivo vuelvo a repetir trabajamos para una industria subjetiva entonces vos mandás tu reel o entran en tu porfolio o entran en tu Behance y es segundos en que deciden si lo hacen con vos o no entonces qué es lo que mejor vende cuál es mi potencial dónde soy experto qué es lo que qué es qué es lo que qué es lo que qué es lo que sin conocerme transmito eso es transmito un uso muy bueno de la de la tipografía un uso muy bueno de la edición es un fotógrafo espectacular eso es fundamental es más este ejercicio que yo te digo es que te vean gente que no sabe de esto y diga qué te transmite mi porfolio qué te transmite simpleza lujo deporte velocidad qué palabras te transmiten yo lo hago mucho todo el tiempo qué 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 transmite lo que nosotros hacemos después hay otra parte que la de servicio al cliente pero esa es imposible de transmitir salvo que te recomienden o trabajes no lo vas a poder transmitir nunca eso pero la gente que no te conoce qué transmitir qué querés transmitir que yo hay un montón de proyectos que hago que no los muestro porque no transmiten lo que nosotros hacemos pero pagan el día a día vamos a decir pero no los muestro ¿entendés? porque no van tan alineados con lo que yo transmito entonces tenés que ir moldeando tu identidad de marca eso es fundamental eso es lo que tendrías que hacer encontrar tu marca y moldearla es lo que intenté hacer un poco en el Instagram pero un poco se complicó porque se fueron generando otros trabajos que también me parecía interesante subir otra de las consultitas últimas que lo que me pasa también es que frente a este tipo de producciones que generalmente me encuentro yo estoy medio orientándome a lo que es el contenido audiovisual para redes sociales y por ejemplo me pasa me pasó con un trabajo de moda que hice que fue yo lo filmé quedaron muy contentos la verdad que yo también quedé contento con el producto con cómo había filmado y después la edición todo pero lo que me pasó es lo que me decía la clienta que me decía genial yo te puedo pagar por este trabajo pero la verdad es que a mí yo después lo subo al feed y ya en 3, 4 días yo tengo que estar subiendo algo y ese video se pierde entonces a veces es como que también era ponerle un montón de energía a un proyecto a un contenido audiovisual que después el mismo cliente me dice mira yo necesito algo más no sé algo más rápido o por ahí más simple y más más en cantidad que en eso que vos acabás de tirar que podemos estar hablando 2, 3 horas es el gran dilema de estos tiempos actuales que es hay un aumento de ventanas y hay un aumento de en realidad hubo un aumento de ventanas antes tenía solamente la televisión digo en el mundo audiovisual tenía la televisión y nada más ahora tenés Facebook Instagram Twitter Snapchat TikTok se exponenció las ventanas de transmisión y se bajó muchísimo el tiempo de exposición entonces si bien nuestro producto siempre fue descartable siempre el tiempo de duración de ese producto ha bajado como el tiempo de duración de ese producto ha bajado nuestro producto se ha vuelto descartable el valor intrínseco de ese producto ha sido menor con lo cual la sensación que hay ahora es en particular en las redes y no es algo que las redes fueron armadas para generar contenido de consumo descartable te diría y va en contra de la producción audiovisual donde vos por ahí tenés que estar trabajando dos semanas para algo que te dice que va a durar un día en el feed con lo cual no lo voy a pagar bueno hoy estamos viviendo la etapa del producto descartable va a venir otra etapa que es la de la diferenciación es perfecto vamos a tener un montón de videos y hay que producir video foto video foto video foto video foto y hoy ese es el tiempo que estamos viviendo va a haber otro tiempo que es tengo que tener una pieza que llame la atención hoy lo que rige es el volumen y la cantidad y es imposible tener volumen y cantidad en un tiempo lógico de producción y en un costo lógico de producción con lo cual las redes sociales lo que han hecho es eso básicamente es te diría atentar un poco en el finish final de las piezas en función de que haya más cantidad porque el tiempo de vida es menor y es un debate enorme que está pasando enorme 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 puedo sumar una cosita más de corto pero tiene que ver con esto igual creo que ya estamos en horario pero me parece súper importante sumar justo en este momento con lo que está diciendo Adrián porque también hay una cuestión con el tema de las redes sociales que los usuarios de las redes están muy acostumbrados a ver las redes sociales vienen de la cuestión de la sociedad de ver a lo que está haciendo mi amigo en este momento que saca una foto así nomás la publica y eso es lo que a los usuarios les interesa el usuario está acostumbrado a ver también ese tipo de publicaciones que son de mala calidad que son muy rápidas súper espontáneas sin producción entonces seguramente a vos y a cualquiera de todos los presentes nos habrá pasado de que aparece un video producido en una de las stories o en el feed de Instagram o lo que sea y lo pasamos de largo porque nos damos cuenta que es una publicidad porque naturalmente ya estamos acostumbrados a discernir que esto es una publicidad que no lo tengo que ver como cuando uno ve cosas muy llamativas en un sitio web y te das cuenta que es un banner y no lo lees porque me llama mucho la atención me voy al contenido que lleva más tiempo de lectura por ejemplo en las redes sociales pasa lo mismo entonces una estrategia que es muy económica pero que lleva mucho tiempo de pensar es de qué manera puedo hacer algo que se parezca mucho más a las producciones de baja calidad que puede hacer cualquier persona y ahí aparecen esas publicidades que son en realidad de empresas pero que parecen un posteo así nomás una historia así nomás tanto es así que a las empresas les rinde muchísimo más en redes sociales que quizás una persona algún influencer o no haga publicidad de ah mirá me estoy comiendo tal cosa mirá que lindo esto que me compré del supermercado porque las personas le prestan más atención a lo que hacen las personas que a lo que hacen las empresas sí, sí bueno pero por eso mismo de una manera más más al mismo nivel que uno sí por eso hay todo un debate ahora las redes sociales vinieron por eso a generar estas tres grandes cosas aumentar el volumen a bajar el tiempo de vida de la pieza y a generar un tipo de contenido diferente entonces nosotros y las universidades están hemos trabajado durante mucho tiempo con otro paradigma que era una pieza más producida había más tiempo y el tiempo de exposición y de vida era mucho más alto y ha cambiado el paradigma entonces es un debate enorme que está sucediendo en todos los que hacemos diseño animación y producción audiovisual de cómo se está consumiendo y de cómo cuál es el rol porque las plataformas modificaron el paradigma de producción cosa que la televisión no han venido a modificar las profesiones o sea están modificando las profesiones es algo muy muy largo muy largo muy largo y está cambiando de una forma acelerada todo de todo tipo ¿no? donde se abren para no ser tan negativo se abren negocios pero se cierran muchas otras otras cosas para ir cerrando por ejemplo a vos que te gusta la fotografía a mí me han pedido muchas veces presupuestos que que fotógrafos fotografíen como si hubiesen sacado fotos desde un iPhone pero no sacados con un iPhone entonces entonces hay lentes que simulan es eso es decir han cambiado los códigos de consumo y los códigos visuales y de una forma muy acelerada entonces hay dos formatos que están conviviendo y hay que ver qué sale de todo esto y está así como te pasa a vos está pasando con las plataformas y la televisión la producción entonces cuánto va a quedar de la televisión que hoy conocemos en los próximos dos años hay todo un debate que te va a dificultar el día a día y que te digan mira no te voy a pagar mucho por este presupuesto porque lo pongo hoy miércoles y el jueves ya es viejo y eso está está transformando todo el lenguaje no es es algo que está está modificando toda la industria básicamente sinceramente perfecto bueno muchas gracias por sus consejos y nada bueno tener en cuenta ir organizando mejor un poco la imagen que quiero mostrar muchas gracias bueno muchas gracias a Juan Cruz gracias a Adrián y Álvaro por todo lo que le lograron transmitir a los emprendedores los orientaron muchísimo apenas quedamos sin tiempo ya tenemos que iniciar la nueva comisión pero fue muy rica la charla y se aplicaron un montón de conceptos y nuevas enseñanzas para todos gracias por participar bueno gracias por habernos invitado y bueno seguimos en contacto para lo que necesiten cualquiera están ahí nuestros datos y nos pueden escribir o compartimos trabajos que siempre está bueno saber que que se está haciendo sí por supuesto me sumo a lo que dice Adrián muchísimas gracias y éxitos buenísimo muchas gracias invitamos al público a que se quede que ya está en breve a comenzar la nueva charla gracias por todos a todos por todo y estamos en contacto saludos gracias 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 por ver el video